Son las 5 de la mañana Los gallos están cantando despertando al gallinero Ya empezaron a bramar las vacas en el encierro Trae muchacho la camasa y suelta mi rayo trueno Hoy nos paramos bien tarde, ya casi está amaneciendo Ya casi está amaneciendo, aquí aprendí a trabajar Junto con el becerrero, mi amiga la cocinera y el popular chofotero Aquí no tengo familia, mi familia está muy lejos Cuando termina el verano, es que volvemos a verlo Aquí yo soy responsable de todo lo que tenemos No se ha perdido una res, pero hay un problema serio Y es que esta mañana fui a buscar al chofotero A que cargara la leña y encendiera el chamicero Lo busqué en el corredor, en el patio y el tranquero Entonces le pregunté al muchacho en el chiquero El muchacho contestó en un tono lastimero La cocinera se fue, ambos desaparecieron Aquí no hay más que buscar, se la llevó el chofotero Producciones Madroña Producciones Madroña Yo no lo puedo creer, diez por ti En todos los cielos, si estaban enamorados Porque no me lo dijeron Mañana viene el patrón a pagarle a los obreros Y yo que voy a decir cuando pregunte por ellos Fui a casa a don Cayetano, pregunte si no los vieron Pasar por este camino, ese par de aventureros Don Cayetano me dijo, por aquí no compañero Y enseguida la noticia recorrió aquellos linderos Recorrió aquellos linderos, yací el caballo y seguí Buscando por el sendero, crucé leguas de sabana En mi castaño jovero, llegué a la orilla de un río Tomé agua con el sombrero, cuando subí a la barranca Me percaté de un muellero, pero no pude cruzar Las aguas me detuvieron, me puse a pitar cuanura Ahí mismo me respondieron, que era un hombre que venía Con su puyara y su remo, atracó la embarcación Me dijo, soy mensajero, lamento decirle a usted Que los dos ya perecieron, quisieron cruzar el río Porque no había canoero, y un caimán se los tragó Porque mis ojos lo vieron, desde ese día para acá La casa es un basurero, la bomba ya no echa agua La leña se está pudriendo, los animales del patio El maíz no lo comieron, en la troja de fregar Sucio se ve el corotero, y el fogón de cocinar Se cayó y está en el suelo